¿Cómo estás, Toño? Mexicanos por España, con el gusto de saludarlos como siempre. Mi nombre es Claudia Alguna Palencia, yo soy periodista y escritora en España y en Europa. Me voy a permitir en este comentario, querido Toño, no abordar directamente algún tema que tenga que ver con la geopolítica, con la geoeconomía. Quiero dedicar este comentario sobre todo a las niñas Ana y Olivia, que en paz descansen. Estas chiquitas víctimas, nuevas víctimas de la violencia más rapaz que puede existir cuando un padre da muerte a sus vástagos y lo hace además de manera premeditada. Con la finalidad de infligir el máximo dolor posible en este caso, como ha sucedido a la madre. Yo estoy en contra totalmente de que se utilicen a los menores de edad en estos agrios divorcios que cada vez se están viendo más, de forma más acuciosa. Y cada vez se habla más al respecto del tema del odio, de cómo se exacerba los sentimientos contra una persona con la cual se ha dejado de tener una relación. Y cuando nos hemos enterado cada vez más de estos casos lamentables, deleznables, terribles, que no tienen nombre, de cómo puede acabarse con la vida de dos pequeñas inocentes, a mansalva y además a merced del que se supone es uno de sus progenitores, en este caso su padre. No sé, estoy segura que muchas de las personas que escuchen este comentario quizás comulguen con el mismo sentido, en el mismo sentido que yo lo quiero expresar. Cuando yo me enteré de la noticia de que habían encontrado el cuerpo de una de las niñas sumergido a 10.000 metros en el fondo del mar, atado a un ancla, yo me sacudí de dolor, de rabia, de indignación, de impotencia. Y ese mismo día después, al poco nos enteramos de que un chico había matado a su exnovia en Sevilla. Y yo creo que si no frenamos esta espiral de odio, de violencia, de rencor, de maldad, en la célula más importante que tiene la sociedad, que es la familia, vamos a terminar contaminando todas las esferas de nuestro ámbito en muy corto tiempo. Porque hemos visto cómo se ha venido dando una vorágine cada vez mayor. Y esto habla, Toño, amigos de Mexicanos por España, de la imperiosa y acuciosa necesidad de recrudecer, de recrudecer y tener leyes que sean más asertivas, más efectivas, y sobre todo con penas mayores, para castigar inmediatamente a estas personas que intentan, repito, infligir el mayor dolor posible. Necesitamos leyes que castiguen más, pero también leyes que prevengan, preventivas, leyes que permitan evitar que se llegue a estos casos, sobre todo en temas en los cuales, de ahí de por medio, en las separaciones, golpes, amenazas, violencia de género, golpes a los hijos, daño psicológico, manipulación, en los cuales se pueda demostrar una serie casuística que tiene que ver, pues, con una violencia que pueda después derivar en un asesinato, en un homicidio de alguno o de todos los hijos o de la propia mujer, o a lo mejor también, porque hay casos en los que también hay esa violencia también contra el hombre. Yo estoy en contra, yo no soy una feminazi, yo soy una feminista recalcitrante, yo creo que debemos de tener los mismos derechos y valores y oportunidades y obligaciones los hombres como las mujeres, y estoy en contra absolutamente de cualquier forma de expresión de violencia, ya sea perpetrada por parte de un varón como por parte de una mujer, y sobre todo cuando está en medio, en medio, vidas inocentes. Semillas que han muerto ahogadas en el mar, que han muerto en el mar, semillas que se ha llevado el viento, el tiempo, que merecían germinar, que merecían florecer, que merecían tener una vida, y yo repito, ojalá que esta sociedad que hoy ha salido a protestar en diversas partes de España, pidiendo stop, detengan ya esta espiral de violencia en todos los sentidos, no queremos más violencia ni de género, ni violencia contra los hijos, ni que sigan matando a las mujeres, ni que tampoco se atente contra la vida de los varones. Pues lamentablemente son más los casos y las estadísticas en los cuales los hombres pues están provocando este daño inhumano, ya sea a su pareja, a su expareja, y sobre todo a sus hijos. Creo y ojalá deseo de verdad que esto pueda permitir este caso horrible que nos ha provocado los pelos de punta, que nos ha arrancado lágrimas, ojalá que se llegue al Congreso para crear leyes que eviten que un maltratador, un maltratador en cualquiera de los colores del maltrato, del arcoiris del maltrato que exista físico, psicológico, sexual, etc., en cualquiera de los colores del maltrato, y que también tenga que ver con temas de violencia de género, porque hay una causa, ha sido juzgado, ha sido condenado. Evitar, evitar por todos los medios que tengan contacto y convivencia con los hijos, que no puedan tener derecho ni a guarda, ni a custodia, ni a pasar tiempo con ellos, salvo que sea en un centro de asistencia social, bajo la supervisión de médicos, de psicólogos, de personas que estén al tanto de evitar que se pueda cometer un acto que ponga en peligro la vida de los hijos. Porque hay también, pues desde luego, que evitar que se siga contaminando, queridos hijos. A todos los niveles de la esfera de la sociedad, esta violencia, esta violencia inhumana, porque la gente empiece a creer que sale barato matar, matar a alguien cercano, a alguien de tu propia sangre. Hasta aquí mi comentario. ¡Gracias!